El servicio de actividades deportivas de la Universidad de Sevilla celebra el gran éxito que está teniendo su programa de actividades en el medio natural, perteneciente al curso deportivo 2015-2016, una ruta al mes para disfrutar todos sus usuarios y abonados. Serie de rutas de senderismo que se desarrollan a lo largo y ancho de la geografía andaluza, conociendo y descubriendo parte del paraje, la fauna y la flora de la región, al tiempo que se realiza ejercicio físico y se ponen en práctica hábitos de vida saludable. Las rutas de senderismo realizadas han registrado un gran éxito de participación, las plazas habilitadas por el SADU se han agotado con rapidez y los participantes han valorado de forma positiva las jornadas de naturaleza y convivencia. El pasado viernes 4 de marzo se celebró una ruta nocturna por el Aljarafe sevillano, recorriendo a lo largo de la tarde unos 12 kilómetros de distancia y visitando la localidad de Salteras al anochecer, pasando por el Camino del Pozo, la Alberquilla, la Ruta del Agua y finalmente la Cañada Real y Vuelta. Tan solo quedan dos rutas para que este calendario de senderismo termine su presente edición. El próximo 2 de abril se visitará la Sierra de Málaga y Cádiz, y el 7 de mayo se recorrerá la Vía Verdez de Puerto Serrano hasta Coripe. ¡Apúntate!